Aficionados del deporte hípico, sean bienvenidos a otra edición más de su programa Mundo Hípico TV por el canal de YouTube UNTV. Todas las semanas con César Augusto Rivero y este servidor Giancarlos Magallanes. Ya estamos listos para llevarles nuestra información para las carreras de este domingo en el hipódromo La Rinconada, una jornada de lujo. Tendremos cuatro pruebas selectivas, cuatro clásicos se van a disputar este domingo 17 de marzo de 2024. Se va a estar corriendo el clásico Eduardo Larrazábal, se va a correr el clásico Socopó, el Gustavo J. Zanabria y el plato fuerte el clásico José María Vargas. Así que una interesante jornada, así que ya estamos preparados para darles nuestras elecciones para este domingo juega el principal óvalo del país. Así que feliz día César y cómo te preparas para este domingo. Bueno sí, muy interesante la jornada clásica. La semana pasada tuvimos dos buenos clásicos en honor a dos criadores. El Cayo Gran Alabama sorprendió con Emerson Medina. Felicitaciones porque logró el grado profesional. Llegó a 60 victorias el joven de Falcón ganando una gran carrera con este potro que tiene ahora una victoria y surge como uno de los grandes pisteros para, en forma de atropellada, su desempeño, cómo se envuelve en la pista para ir a las carreras mejores, sobre todo el país. De hecho lo dijo el mismo, uno de sus propietarios, una de sus conexiones, lo dijo a los medios informativos, a los medios de comunicación social. Y la carrera que hizo Brown Sugar, destacable, mejor tiempo que los potros, con Jaime Pocho Lugo, en gran forma, ganó el clásico Ana María Freudman, criadora, nada más de una estirpe hípica por años, por décadas. Fue con su nieto y con su hijo Tony Freudman a entregar el clásico en forma presencial y entregó su trofeo. Así que hay buenos caballos. Otra yegua más que gana, otra treseñera que gana más de esta generación, distinta a todas las demás. Todos los carreras han ganado una yegua diferente. O sea que lo que viene en la triple corona promete de yegua. Así es. Bueno, y en esa carrera no ocurrió Anatolia, que se muestra como la gran prospecto. Ni Samantha Guer, que lamentablemente fue retirada por disposición reglamentaria, bien o porque se golpeó el jinete Joan Aranguren porque salió despedido de la yegua, o bien porque Samantha Guer se golpeó en el aparato. Pero igualito, bueno, está bien decisión del grupo de veterinarios retirarla para conservar el estado de salud de la yegua y conservar también la parte de los apostadores, porque correr un animal lastimado en plena carrera es contraproducente. Eso lo sabe cualquier hípico que tenga tiempo dentro de la actividad del deporte de los reyes. Así es. Y esta semana tenemos, bueno, como ya tú dijiste, cuatro clásicos. El Eduardo Larrazaba, en honor a ese gran médico veterinario, criador, propietario. Este, fue uno de los que fundó el Hospital Veterinario de la Rinconada. Fue presidente del Instituto Nacional Hipódromo durante una gestión, creo que duró dos años y medio, en el frente del INH. Tendremos también al clásico Socopó, en honor al primer criollo que ganó en 1966 con Luis Bolívar, el clásico Simón Bolívar, primer criollo contra los importados, por eso es que se le da ese homenaje, ese tributo. Y tendremos, como también dijiste, José María Vargas, en honor al gran médico venezolano, y que siempre ha sido la carrera preparatoria del clásico presidencial por décadas. Una carrera bastante interesante. Bueno, reaparece el Lefroy, el ganador de la Copa Confraternidad del Caribe, en Venezuela en el año 2022, y en Panamá, el año pasado, en el mes de diciembre, hace también su reaparecida a Rock Hendrick, el ganador del Simón Bolívar. Corre Templario, que parecerá estar recuperado. Ganador de Highlander, ¿no? También va a pádel, que viene a perder una carrera sensacional con el propio Templario. Así que es una carrera pareja que estará en el 5 y 6, pero, bueno, en el medio entre la tercera. Entre la cuarta y la quinta válida. Ok, no tendrá validez para el 5 y 6, pero... Esa octava carrera no tiene validez para el juego del 5 y 6, tiene validez para algunas apuestas, pero no para el 5 y 6. Pero estará como la carrera estelar de la programación. Exacto. El clásico José María Vargas y el otro clásico, como ya lo dijo Jan en la presentación, el Gustavo J. Zanabria, donde lucen dos yeguas, Daniela Roner y Tequila, que va a buscar su desquite. Pero eso es el panorama clásico que hay, digamos, ese menú que hay para esta semana. Entonces vamos a iniciar con nuestros pronósticos para el domingo en la rinconada en Mundo Hípico TV. Bien, vamos a la segunda carrera del programa. Se va a correr el clásico Eduardo Larrazaba, el grado 13, en 1.200 metros. Marca la reaparecida de la triple coronada, mi querida Emma, que no pudo correr en casi todo el segundo semestre del año pasado debido a una lesión. Se perdió las carreras de fin de año y también la Copa Dama del Caribe. Claro, claro, ha debido haber ido, lógico. Bueno, reaparece, no corre desde septiembre, el 17 de septiembre. Aquí me agrada para ganar turbinada número uno la monta de Jaime Lugo, la pupila de Fernando Paril y Tota, una yegua que también la han recuperado. Dos triunfos sensacionales de forma consecutiva, su más reciente en el tiro de 1.400 metros. Ahora baja 200 metros menos, pero te llevo a andar en el aire. Entonces, debe aprovechar que la mayoría de sus contrincantes reaparecen en esta oportunidad y vencer en el clásico Eduardo Larrazaba, el grado 13. Así que me quedo con turbinada número uno en la segunda carrera. Sí, yo creo que esa va a ser la línea de Mundo Hípico TV en las carreras no válidas, en el formato de las carreras que anticipan al juego de las mayorías, como es la apuesta tradicional de los venezolanos, como es el pool nacional. Me agrada turbinada para ganar. Debe obtener el triunfo con mucha facilidad. La número uno en el clásico Eduardo Larrazaba, el Eduardo. Así es. Entonces, nos quedamos con turbinada la línea de las no válidas de Mundo Hípico TV. Exacto. Después pasamos al clásico Gustavo J. Zanabria en 2.000 metros. Ya manifestaba que posiblemente hay un duelo entre Tequila y Daniel Arroner. Yo me voy a antojar. Esta vez por Daniel Arroner, la número cuatro, con Giancarlo Rodríguez, en el tiro de los 2.000 metros. Vamos a ver si puede obtener la victoria de nuevo en forma, su avance. Lo hace en los finales. Y ganar en esta forma, de manera sensacional, porque en las últimas veces que ha ganado, siempre avanzando fuerte y sobre la meta, sobre las que vienen adelante y consiguiendo los triunfos. Vamos a ver qué tal lo hace nuevamente con Giancarlo Rodríguez. Así que me gusta la número cuatro, Daniel Arroner, en el clásico Gustavo Zanabria. Ok. Entonces, ahí tienen nuestros regalos para las carreras de las no válidas. Entonces, vamos al 5 y 6. Perfecto. Vamos al 5 y 6. El 5 y 6, que es lo nuestro. Recuerden, con factor multiplicador de 4 bolívares. Entonces, comienza a usted, César Augusto Rivero, con su diagnóstico. Bueno, gracias, Gian. El 5 y 6 sigue montándose en escaños. Cada semana siempre un millón más. Esta vez volvió a aumentar un escaño más, un millón más. Y eso nos llena de mucha emoción, porque es el juego que siempre disfrutamos todos los que somos hípicos en Venezuela. Bueno, en la segunda válida voy a comenzar, a pesar de que es un tiro de 1.800 metros, con un caballo que fue distanciado la última vez por molestar. Tumbó a uno de los yokis. Justamente, Michael Ibarra, creo, que fue el que rodó en esa oportunidad. El número 3, Huracán Jesús. Justamente lleva el mismo, creo que lleva el mismo número de esa vez que tenía en la Gualdrapa. Es verdad que sube a los 1.800 metros, la monta de Jaime Lugo, segunda válida, carrera pareja, pero me agrada para ganar. Vamos a conseguir el triunfo con el número 3, Huracán Jesús, y va a respaldar una de nuestras líneas en el emocionante apuesta hípica, el 5 y 6. Bueno, con buenas actuaciones en estos dos tiros de 1.800 metros, en los tiros largos, Huracán Jesús. Y lucé bastante con la monta de Jaime Lugo en esa segunda válida para el 5 y 6. Bien, yo voy a continuar en la tercera válida. Sexta carrera en el orden, potrancas de tres años debutantes o no ganadoras. Siempre este lote bastante parejos, van varias debutantes, pero me voy a quedar acá con un candado en primer término, el 5, la potranca Luna Dulce. Hará su segunda actuación este año 2024, será su tercera en su campaña pistera con la monta de José Alejandro Rivero. Es igual que ha corrido con yeguas superiores, de la talla de Mokushla, Mader Carmen y compañía, y corre siempre de menor a mayor. En su más reciente tuvo que calarse la velocidad de la yegua Mader Carmen, ella la persiguió hasta que la entrada de la recta final de Carmen comenzó a despegarse y ganar fácilmente. Ella arribó tercera a 12 cuerpos en 74-3. Podría intentar la esprintada en esta oportunidad y venírseles hasta la raya. Pero la voy a acompañar con Marrosa María, número 8, una potra que mejoró bastante también en su más reciente. Llegó segunda detrás de la yegua Brown Sugar, que ganó la semana pasada el clásico Ana María Freumann, por perjudicar a una yegua en la partida, fue distanciada, la sacaron de la pizarra a esta yegua Marrosa María. Por eso cuando observan en sus programas, la yegua no tiene ese segundo lugar, sino el puesto donde fue distanciada. Pero esa actuación fue muy buena, corriendo en velocidad parecía que iba a lograr la esprintada, pero Brown Sugar muy superior la pasó en la recta final y ganó galopando. Y Marrosa María mantuvo el segundo en esa competencia, posteriormente fue distanciada. Así que, para mí decían estas dos, en esta sexta del programa, el 4 Reina de Copas, perdón, el 5 Luna Dulce y el número 8 Marrosa María. Bueno, en esta carrera, la tercera válida, yo voy a estar con otra de mis líneas, la yegua Marrosa María, la número 8 con Emerson Medina, lo que ya dijo Jan. La yegua puede correr adelante en 1.100 metros, un tren apropiado para sus medios locomotivos. Vamos a indicar esa línea a número 8, en la tercera válida, Marrosa María. Recordándoles que la primera válida es la... La... Cuarta carrera. Cuarta carrera. La quinta será la segunda válida, y así sucesivamente hacer un inciso hasta llegar a la octava, que será el clásico José María Varga. Antes de pasar a hablar del José María Varga, queremos invitarlo a toda la colectividad, a todos nuestros oyentes, suscriptores, todos los que gozan de ver las redes sociales, el programa, la entrevista especial que le hizo el canal de UNTV al rector del hipismo, al superintendente de hipismo y presidente del Instituto Nacional de Hipódromos Antonio Alpotro Álvarez, en una entrevista que le hizo el colega Hugo René Chávez, líder, director del diario Líder, director de la revista Mundo Hípico, y donde se esbozan una serie de argumentos y es prescindible verla, se lo recomendamos realmente, porque dice cosas importantes, como que el potro Álvarez indica que tenemos el mayor bote de premios y los propietarios están invirtiendo en la caballa de Hípica y se anuncia con bombos y platillos que se van a traer ejemplares de Chile, de Argentina, de Panamá y México, lo que deja la puerta abierta, Jan, a que posiblemente haya carreras nuevamente de caballos importados aquí en Venezuela. La puerta está abierta. La puerta está abierta, entonces eso se lo dejamos en este inciso para continuar con lo que va a ser la cuarta válida en adelante. Y muy importante lo del pote de premios, de tener uno de los potes de premios más bajos en el Caribe, a ser el más alto. El más alto. Y esta semana eso queda reflejado en las competencias que se van a correr. Muy buenos los premios para los clásicos y las carreras comunes que se van a disputar este domingo en la rinca. Claro que sí. Entonces, ese es un primer inciso que estamos haciendo para que ustedes lo escuchen, lo oigan y vayan directo a la entrevista que se le hizo al rector del hipismo en Venezuela. ¿Qué hemos podido lograr también? El respeto al hipódromo, a las instalaciones, a la seguridad, al orden, que tú llegues aquí con tu familia y pases un día distinto. Que los propietarios hoy en día puedan lograr tener una remuneración de su pote de premios. Tenemos hoy, yo llegué con el peor pote de premios del planeta. Hoy tenemos el mejor pote de premios del Caribe. Claro, y eso motiva a los propietarios, pues, a invertir. Los propietarios están invirtiendo la caballada, yeguas preñadas, increíbles caballos. En los planes tuyos o del hipódromo existe la figura de importar caballos. Está abierta hace rato, ahorita vienen llegando caballos de Chile, vienen llegando caballos de Argentina, vienen llegando caballos de Panamá y México. Se abrió, ¿no? La importación. Yo les dije, vengan aquí y van a correr las mismas condiciones. Bueno, yo voy a seguir en la séptima del programa, César. 1.200 metros, hembras de cuatro años debutantes o no ganadoras. Creo que le tocó el turno a Linda Vizcaya número 7. Es mi línea para este domingo en la rinconada. Viene de perder una carrera increíble en donde venían cuatro o cinco yeguas decidiendo la carrera y ya va faltando unos 25 metros. Dominó ligeramente, pero vino Duchess of Success y la liquidó en plena sentencia. O sea, Alejandro Rivero no se baja de ella, le da ese buen descargo de tres kilos, vendrá de menor a mayor y con fuerte atropellada tratará de liquidar esta competencia. Así que me agrada para ganar Linda Vizcaya número 7 en la séptima carrera de este domingo de la rinconada. Sí, de hecho, como se conjunca como la línea del mundo hípico la revista esta semana es la línea de José Luis Áñez Lodurán la llegó Linda Vizcaya la número 7 así que hay que ligarla pues realmente. Vamos entonces a hablar del José María Vargas yo tengo allí el número uno el de Frois ya habíamos dicho doble ganador de la Copa Confraternidad del Caribe pasa a manos ahora de Francisco Quevedo esa última carrera en Panamá fue montado por el astro Irado Ortiz dos mil metros la carrera el Vargas en su fecha habitual que es marzo preparatoria del presidencial carrera fuerte correro Hendry templario pádel el gran heladio ¿cuál es el otro? se me escapa uno pádel pádel y máster y que completa el grupo de seis una carrera interesante y esa carrera no va a valer para el juego el cinco y seis bueno una carrera interesante la mayoría de los participantes con opción al triunfo acertada la decisión de colocarla entre las últimas del domingo para ponerla como prueba estelar y yo me voy a quedar contemplario número cinco yo creo que este caballo la distancia de él son mil ochocientos metros y dos mil metros recordamos cuando él ganó aquí en la rinconada la copa invitacional del Caribe con Irak Ortiz bueno con una atropellada bestial liquidó en esa carrera al tordillo Barry White en la propia sentencia y muy importante que este caballo esté recuperado ya pudieron observar cómo ganó en su más reciente donde venía último parecía que no iba a contar en los metros decisivos y tronó pegado a la baranda él no rindió en Panamá porque la pista pesada muy pesada por la parte interna y Irak Ortiz no tuvo otra que correr por centro de cancha algo que no le funcionó en esa oportunidad a Templario y debe aprovechar que reaparece el de Froyce reaparece Rock Hendrick él ya derrotó a Padel para que pueda ganar esta edición del clásico José María Vargas y la monta de Jonathan Arai que es el jinete que lo ha ganado en su mayoría de victorias y que sabe correrlo sabe medirlo con el número 5 Templario me agrada para ganar y sorprender en el clásico José María Vargas el otro inciso que vamos a hacer sobre la entrevista que ya citadas con el rector del hipismo el superintendente de actividades hípicas Antonio El Potro Álvarez es que habló acerca de la serie del Caribe en forma oportuna se hicieron los recaudos todas las gestiones sería la palabra adecuada para volver a montar la serie hípica del Caribe en Venezuela y por todo lo que se escucha que va a ser en 9 meses en el mes de diciembre el 8 de diciembre exacto el 8 de diciembre es que va a superar todo lo que se hizo en el 2022 que fue magnífico aquí en Venezuela así que bueno se espera una buena serie hípica al Caribe ya El Potro adelantó en muchas redes sociales además de la entrevista que le hizo el colega René Chávez que se le va a hacer un reconocimiento especial al máximo estelar jinete Javier José Castellano el Astro Zuliano ganador del cuarto que hizo Award de las tres coronas de Estados Unidos con Mace con el caballo Arcángelo y Bernardini y Bernardini años antes en el premio o sea que es ganador de las tres coronas y con Claude Compuie exacto así que será reconocido José Javier Castellano y me imagino que otras luminarias del hipismo el ganador del Saudi Cup ahorita el Zuliano Junior Alvarado que se crió por supuesto en Barquisimeto y por eso algunos dicen que es Barquisimetano pero bueno hay que para los que tengan esa información y bueno y otras me imagino vendrán Jaramillo seguro los hermanos Ortiz también vendrán Paco López todos los que vinieron en el 2022 y que ellos mismos en sus palabras dijeron en aquella vez a través de las redes sociales que no no podían ver o no podían saber que la fanaticada venezolana fuera tan especial que los aplaudieron a rabiar que muchos lloraron uno de ellos lloró Iragar José Luis Ortiz José Luis Ortiz ¿verdad qué? fue muy emocionante para ellos ganar aquí en Venezuela un momento único y de hecho para eso hay una afición grande ahora no solamente van a ser grandes jinetes que vayan a venir que ya están también confirmados los grandes los hermanos Ortiz americanos como Fabian Pratt ya todos han dicho hemos tenido una comunicación permanente por teléfono y a la orden para venir a este hermoso país y correr y sentir lo que ellos dicen no lo sentimos en ninguna parte del mundo parece un caracas magallanes estar aquí ver llorar a un José Luis Ortiz por la ovación del hermoso pueblo por la carrera que ganó con el de Freud eso eso marca una diferencia y ahí es donde tú ves lo que es el juego de envidiazar que es la recaudación eso pero la pasión la motivación eso no eso no tiene precio y la otra etapa importante que calificó el potro Álvarez en la entrevista es que vamos hacia lo mejor después de una época de oro que se hizo en el paraíso una época donde se recuperó el Instituto Nacional del Hipódromo que también lo dice en la entrevista antes durante las lluvias en el 2010 después con la pandemia que gracias también al apoyo que le dio el primer mandatario Nicolás Maduro Moros al potro Álvarez fue que no separaron las carreras de caballos porque si se para como él dice él lo describe al principio de la entrevista si se para una semana se deja de correr por lo menos dos meses porque el caballo de carrera es un atleta siempre tiene que estar en constante movimiento o sea no se paralizan los traqueos y durante la pandemia se mantuvo la parte de todas las gestiones médicas y se hicieron todas las cuestiones pertinentes para salvar a muchos venezolanos inclusive el poliédro sirvió de una especie de hospital para salvarle la vida a muchos venezolanos a través raíz de la presencia del coronavirus que se hizo en forma bastante diligente y después de todo eso entonces él anuncia con bombos y platillos Antonio Potro Álvarez que viene la era de titanio así que nos esperan grandes cosas para este 2024 en lo que se concierne al hipismo venezolano así es bueno el hipismo en la pandemia fue el primer deporte primer deporte que se activó se activó después fue el fútbol así es a puerta cerrada pero la actividad se mantuvo se mantuvo y ahí estaban los aficionados en sus casas disfrutando y la pandemia la rinconada abrió su puerta a la tribuna casi dos años y medio después para que vean ustedes todo lo que significó el resguardo que se hizo con respecto a mantener la salud y la integridad de todos los presentes que fueron a ir al hipódromo la rinconada a ver las carreras en vivo claro que sí creo que esta ha sido una era no de oro sino de titanio porque es una era donde hemos tenido que atravesar las peores adversidades que ha podido tener esta gran industria y creo que los éxitos o los sí los éxitos no se miden los triunfos no se miden por cuantas veces ganaste sino por cuantas veces tú te levantaste sigue continuamos con el 5 y 6 todo lo que nos falta 6 sexta válida César en distancia de 1300 metros caballos de 6 y más años ganadores de 2 y 3 carreras yo me voy a quedar con un candado de cierre en primer término el 4 Mike Towering Made con Joelvis González en la conducción un tordillo que todas las peleas siempre llega cerca va el tiro de 1300 metros distancia que debe favorecerlo al del Estuazatlán que vendrá ahí colocado y con su fuerte atropellada tratará de ganar esta última del programa lo voy a acompañar con el 11 Maximus Fortune con Daker Acosta otro ejemplar que ha corrido con caballos superiores va con excelente descargo vendrá también de menor a mayor y para mí decían estos dos la última carrera el 4 Mike Towering Made y el número 11 Maximus Fortune yo antes cierro con un dato especial en la quinta válida que se va a correr el clásico Socopo en los 1200 metros el número 7 futuro pienso que este caballo superior a este lote una carrera pareja por eso que es un dato no es una línea así que los que puedan o tengan la opción de multiplicar pongan coloquen al callo futuro el número 7 que será montado por Jonathan Gray así que cierro mi participación esta semana en lo que es el respecto al juego del 5 y 6 en Mundo y Pico TV bueno entonces vamos con el resumen perfecto para este servidor Giancarlos Magallanes en las no válidas segunda carrera el número 1 la yegua turbinada montada por Jaime Lugo luego en las válidas en la séptima carrera del programa que sería la séptima bueno estamos ahí confundidos debido a que hay una carrera que claro tiende a confundir la octava es el clásico José María Vargas que no vale para ningún juego bueno esta sería entonces no vale para el 5 y 6 perdón si vale para muchas jugadas bueno en la sexta carrera corrijo corre el candado que se trata de Luna Dulce número 5 y Mar Rosa María número 8 en la séptima corre nuestra línea que es Linda Vizcaya número 7 montada por José Alejandro Rivero y luego en el clásico José María Vargas octava nuestro dato especial contemplario número 5 contemplario con Jonathan Arai y finalizamos en la séxta válida con la morocha del 4 My Tower Inmate y el número 11 Maximus Fortune mi resumen de las no válidas en la segunda turbinada la número 1 que va a correr el clásico de la raza ahí corre mi querida Eima tenganla pendiente pero la yegua reparece pero nos agrada turbinada para en primer como la lógica de hecho va a ser la línea de mundo hípico en la tercera Daniela Runer a pesar de la presencia de Tequila ya lo habíamos anunciado el número 4 en el clásico Gustavo Sanabria y en la octava que es otra no válida ya que no pertenece a las carreras del 5 y 6 el de Froat el número 1 en el clásico José María Vargas en el 5 y 6 en la segunda válida mi primera línea el número 3 Huracán Jesús en la tercera válida Mar Rosa María la número 8 y en la quinta válida el dato del número 7 futuro esperemos que tengan mucha suerte y se despide usted César Augusto Rivero hasta la próxima semana así es que tengan la mayor de la suerte este domingo en una jornada de gala en la rinconada César Augusto Rivero y este señor Carlos Magallanes nos despedimos y será hasta la próxima semana con otra edición más de su programa Mundo Hípico TV por UNTV Mundo Hípico TV Mundo Hípico TV